¿Qué pasa, Peñita? ¿Cómo estáis? Buenos días, ¿eh? Buenos días. Es que no lo sabéis, pero... Alberto, gracias. Aquí tengo un monitor Q de OVET. Estupendo. De la casa MSI. Y dentro de un ratito haremos el cambio. Javier se irá al cine a ver Dune y yo me pondré a mirar para acá a ver a Latifa. Me tomaría un café. Gracias. ¿Tú o él? ¿Qué? ¿Él? ¿Se tomaría un café? Yo me tomaría un café, pero no me niego. Mi mayor miedo, mi mayor temor es que me dé mucho pipi en el cine. Es una peli muy larga. Y al tener tus cinco años y no ser capaz de controlar tu interés... Yo me puedo aguantar un rato, pero dos horas cuarenta minutos son muchas horas. Hostia, macho, qué barbaridad. No me acuerdo... ¿Dónde era? Era algo hace poco que había un personaje que era como un poco borde y decía, ¿puedo ir a hacer al servicio antes? Y le decía, bueno, si eres un niño no eres capaz de aguantarte una hora a controlar tu cuerpo. ¿En qué era? Yo la he visto. Pero hace muy poco. Poor things. ¡Ah, sí! Pero porque claramente quiere ir a espiar en la casa. Sí, sí, sí. Era eso. Era William Defoe que le dice, ¿puedo ir un momento al baño? No, es más rufa lo que le dice a William Defoe. Pero William Defoe es el que le dice, bueno, ve al baño, pero si eres un niño que ha tenido una reunión con un adulto y no puedes aguantar una hora para deshidmearte, lo de la burbuá es increíble. Lo de la burbuá es increíble. Pero, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Mi vejiga es como es, aguanto muy poco líquido. Si yo ahora me tomo un café... Eso digo yo, y lo que dice Kaki, lo de me alente de entrar y ya está. Puede tomar café y me a... Da igual, da igual. Yo conozco mi cuerpo. Hostia. Me conozco. Una hora es una locura, dice la Ibondiga. ¿Qué quiere decir una hora es una locura? Aguantar, entiendo. Claro, claro. O sea, yo creo que la última fue... No sé si fue Misión Imposible, Death Reckoning o la de Martin Scorsese. Pero, claro, yo he llegado a un punto en que ya estoy más... Yo no he ido al baño en el cine en mi vida. Yo no sé cómo no podéis aguantar cinco minutos. Fui hace poco cuando se te cayó el móvil. Al baño, cojones. Yo he llegado a un punto en la película en que estoy más agobiado pensando en ir al baño que en lo que pasa en la pantalla. Estáis muy malos, eh. Bueno, es un problema. También lo pensé, Adolfo, de llevarme una botella y... ¡Qué asco, qué asco! Esa es la cosa, las personas que hacen eso, que sepáis una cosa. Mira, ¿cuánta gente hay en el chat ahora mismo? Eso no está actualizado todavía. Pon que haya 300 personas ahora mismo. Me lo invento. Yo sé que de esas 300 personas hay más de una y de dos que hacen lo de mear la botella. Pero, ¿en qué situación? En su casa. Pero, ¿por vicio? Por no levantarse. Pero, ¿qué dices? Pero, ¿cómo por no levantarse? Hay muchos más de eso entre nosotros de los que te piensas. ¿Están entre nosotros? Están entre nosotros. Están entre nosotros. Están entre nosotros. Es que yo sé que alguna o algunos lo soy. No joder, eso no. Así. Yo eso nunca me lo planteé hasta que un día descubrí que había gente que lo hace. Hay gente que dice yo estoy aquí sentando el sofá y yo ahora no puedo cortar esto. Solán de cabra. Hay gente que prefiere comprar Solán de cabra por eso. Solán de cabra tiene el tapo. Tiene el cuello ancho. Tiene el cuello ancho. Yo te iba a decir. Tiene el cuello ancho. Luego también. Puy, ¿tú qué vas a concierto? Tampoco yo. No habrás meado en un... ¿Qué, qué, qué? En un mini. No, no, no. Joder, gracias. No, no, no. Pero ni se me ocurre, vaya. Ni se me ocurre. Ni se me ocurre. Me voy para mi casa, vaya. Yo he estado en algún evento así multitudinario y me estaba cagando y me he ido a mi casa corriendo, sudando. ¿Tú crees que hay un...? Hay que sospechar de los que compran Solán de cabra y nunca me vaya morro. Claro, que hay un... Pero que hay un punto de venta que no se publicita pero que está ahí implícito. Solán de cabras. Bueno, esto yo... Boca ancha. Yo lo habré contado una vez. Boca ancha. Yo tenía un amigo que trabajaba en Clipper, los de los mecheros. Hostia, Capital Morgan. Dice, yo me meado encima en un concierto. Pero no me pierdo ni una canción. Aquí me quedo. Yo tenía un amigo que trabajaba en Clipper hace años y, o sea, las ventajas de poder sacar la piedra y todos los usos que se le da a eso luego para hacerse Joy era una ventaja competitiva que ellos eran totalmente conscientes de ello. Ajá. O sea, no era broma. Era en plan, no, no. Sabemos que nuestros mecheros se compran mucho más y la gente los quiere también por esto, vaya. Esto es una ventaja competitiva 100%. Competitiva. Y hay que darle valor, hay que ponerla en valor. 100%, vaya. Hola, buenos días, Chiclan and Friend. ¿Cómo andan? Dice, hoy verán en directo lo de No Rest for the Week. ¿Sabes qué me salió? Yo sabía que había hoy glúteo hoy. No, tío. Ya, ya, no. Calle ahora. El tema es que me salió en Instagram Stories un anuncio de esto y me dijo, ¿quieres que te lo recuerde? Y dijo, recuérdamelo, eso ya a las 6 de la tarde. También te digo, a las 6 de la tarde es muy difícil que yo hoy lo vea eso. Pero me sorprendió que se publicitaran en Instagram. Como en plan, apúntate, apúntate a esa lista. Yo también aprovecho para pedir perdón porque hoy es 1 de marzo. Felicidades a todos los que habéis nacido hoy. Hoy, ¿eh? No en otro año del 1 de marzo, sino hoy, hoy. Y tenía que haber traído los lanzamientos de marzo, pero los prepararé. Prepararé para el lunes. No me ha dado tiempo. Pues lunes, lanzamiento de la semana y lanzamiento del mes. ¿Y el juego de terminidor qué? Pues si, el CGI, ¿no? Ah, no, ha visto, claro. No, a las 6, yo ya estoy fuera. Yo voy ahora al cine, voy y... Yo espero que esté tranquilito. ¿Sabes? Cuando fui a comprar las entradas, las sesiones de la tarde y eso me va a ir a muchas agotadas. Pero esta... Hombre, yo no creo que ahora a las 11 y media de la mañana yo no creo que haya muchísima gente, la verdad. Pues Barcelona y hay gente para todo, pero yo qué sé, ¿no? No me pinta a mí que a las 11 de la mañana está el cine a rebozar. No sé. A rebozar. Es bastante muy rara en Barcelona. Ahora he pasado, al aparcar la moto, he pasado a un grupo de chicas, todas súper emperifolladas, muy guapas, de otro país que no es el este. Que no es este, perdón. Y he pensado, ¿de dónde irán o de dónde vendrán? Quiere decir, es tarde para venir de fiesta, ¿no? Las 10 de la mañana. No sé. He pensado, ¡ah! Vidas paralelas, ¿no? Cada uno tiene su vida. Trenes que se cruzan. Increíble. El after. Es que parecían muy frescas, la verdad. Parecían muy frescas. No parecía que llevase en toda la noche dándole caña al mono, que es de goma. Ayer fue Juerne, Javi. Ya, ya, pero yo me conozco. Yo sé ver en la mirada de otra persona de dónde viene o qué ha hecho, ¿sabes? Yo no... Cuanto menos gente espere y menos cola, más cola va a haber en el fenómeno. Bueno, ya sabéis cómo va... ¿Qué pasa? Ya sabéis cómo va mi truco, que yo busco parejas o amigos y que dejan siempre un hueco entre gente y digo... Pues molesto yo. Gracias por reservármelo. Hostia. Yo también he pagado entradas. ¿Me aguanta la chaqueta? Uy, llevo chaquetón gordo hoy, ¿eh? A ver cómo... A ver dónde lo coloco. Paqui Moncayo. Ah, no, Paqui. Hostia, muy larga este truco, ¿eh? Bueno, las normas están... ¿Cómo es esa gente que dice las leyes están para... Las normas están para romperlas. Uy, ¿habéis visto en los vídeos del Janos del chaval que es su discípulo? Que se ha gastado, dicen, unos 10.000 euros. Pero como ese habrá... ¿Pero los has visto? Los de... Lo que hemos visto hoy... Entiendo que tú has visto esta mañana el mismo turno. Yo vi ayer varios. Sale el Janos en un lado y el otro lado un chavalito como rapado. Sí. Que el pobre, pues, se le ve que, bueno, que va a acabar como va a acabar. Pero qué pena de chaval, ¿eh? O sea, le dice... Pero tú, porque le hace una entrevista... Muy gracioso como habla. Y dice que el Ibai... Muy gracioso como habla. Ibai no, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? El Janos de... Bueno, da igual. El Ibai Janos no es, ¿no? El Janos... Se ve que uno de los consejos que te da es que rompas con todo. Amigos, familiares, no sé de qué, pareja. Y entonces le preguntan al chaval este... ¿Pero tú has hecho eso? Dice... Sí, sí, sí. Porque una vez que dicen las verdades la gente ya no quiere estar contigo. La gente no lo entiende. Dice... Yo ahora mismo no tengo a nadie. No tengo amigos. Estoy solo. Y era... En plan... ¿Usted? Pero estoy mejor que nunca. Dice... ¿Pero has mejorado en tu vida laboral? No. Estoy aquí. Trabajaba en un mercadona o algo así. Pero ahora trabajo más y duermo menos y cada día trabajo un poco más y descanso menos y no me dejo... Y no me dejo me deventar y no me canso y es una victoria. Y le decía... ¿Pero ganas más? No. ¿Has mejorado más? No. Pero estoy mejor. Estoy mejor. Pero secta, secta... Sí, el Shabbat está mejor. Está mejor, hombre. No tengo a nadie, decía, ¿eh? No tengo a nadie. Bueno, no tengo a nadie es lo que dice el Ávalon, ¿no? No tengo a nadie detrás. Lo del Ávalon, la cosa... De las más locas, ¿eh? Es increíble la entrevista que ha dado esa persona en dos días, ¿eh? Pero es como Torrente, quiero decir. A mí me recuerda a una persona... ¿Cómo ha salido de la noche a la mañana? Es como Torrente. ¿Cómo estaba Torrente ahí y nadie... Gulches, me hagas gracias. ¿Cómo estaba Torrente ahí y...? ¿Pero qué dice Torrente? Por el aspecto. Por todo. ¿Pero tú no has visto los vídeos del Ávalon por ahí... ¿Cuándo? De vacaciones. Caminando por la calle. No. ¿Tú no has visto esos vídeos? No, no. ¿Pero qué haces? ¿Qué más? ¿Has vestido...? Uh... Es que no... Pero si no se trata de cómo vaya vestido. Pues ha vestido normal con unos vaqueros, una camisa y caminando por la calle. La energía que transmite todo. Ya, ya, ya. Pero tú no... O sea, ¿tú no has visto el que va con una muchacha? No. Como por Inglaterra o por Amsterdam, como que están de viaje. ¡Oh! También he visto los del... Su sobrina, dice. Su sobrina. Pero Javier, es... Pero de... De... Bueno, yo qué sé, que parece una broma. Que... O sea, es como... Va por la calle fumando así, como si fuese un malote. Repeinándose el pelo así, con toda la talega y va con una muchacha que tú dices y esa chica tan... Fuencita. ¿Sabes tú esta mañana que has dicho que vienen un montón de muchachas como de fiesta? Sí. Pues dice que venía de fiesta también ella. No, porque a veces... Mi padre a veces venía a buscarme la discoteca. Pues yo creo que sería el padre y habrá ido a buscarla. Claro, claro. Y van caminando por ahí mirando tiendas mientras ella mire la tienda y él está así detrás. Así es como... ¡Wuh, wuh, wuh, wuh! Realmente, literalmente no ha pasado nada en este vídeo. Pero... Pero hay una energía que yo estoy viendo y hay un tono y hay una segunda lectura que son inevitables. Si tú pones... Yo lo siento mucho, pero son inevitables. Si tú pones el modo detective ves los perfiles hasta el hotel, ¿no? Pero hombre, ¿ves que te lo quiero enseñar? No, no. Yo no lo quiero ver. No, no. O sea, deberías verlo. O sea, tú aquí en privado ni que sea un segundo de refilón para que entiendas lo que te estoy diciendo. Lo pido del Grefg ayer. Ese es lo otro que te iba a decir. El Grefg diciendo la broma del Grefg. Hay que acabar ya. Aquí que... Gracias. Pidiéndole consejo a niños de 15 años sobre qué hacer si vendo un piso o no. Yo lo siento. Porque yo... A mí lo que me gusta es hacer streaming por la mañana, comprarme zapatillas de correr y estar tranquilo. Yo no quiero nada. Yo no necesito nada más. No quiero nada más. Sin embargo, he comprado un edificio entero. He echado a todas las personas que hay menos a una vieja que no se va a la vida. No, no. Lo del carajote este... Lo del carajote este hay que acabar ya con la broma. Es una cosa increíble. Pero... Y de cara, colega. ¿Has hecho eso? Pues sea un villano definitivo. Admite tu rol. Sea el malote de Twitch y para adelante. Ya está. Rasta Racing. Mega gracias. Rasta Racing no para de comprarse cosas o le están mandando cosas. Bueno, porque ahora le denunció a alguna empresa. Que el otro día le mandaron el del Gran. Tú que lo has visto también. Hay que salir aquí lo del lavado. Lo del Grefg. Viste la gente, ¿sabes? Esto es muy gracioso. Que tú puedes, si te suscribes pagando... Saben los mensajeros que decían eres un especulador asqueroso no sé qué y en nota... Pero si da igual. Eso da exactamente igual. O sea, tú imagínate que el Grefg está en un vídeo, me lo invento, con 15.000 personas y son 15.000 niños de 13 años. Imagínate tú lo que les importa o lo que saben o lo que les preocupa. Son valores que les van calando. A mí eso es lo que me preocupa. Coño, evidentemente. Eso es lo grave. Pero quiero decir que por mucho que alguien le ponga un audio diciéndole eres un asqueroso especulador. Un niño, imagínate. ¿Sabes lo que te quiere decir? Es como... Ok. O sea, no le hace daño. Esto no... Él vive en otra cosa. No, no... Pero hay que acabar con la broma esta. Uh, ZZZ. Uh, Calendar Wallpaper. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿Tú no habías visto esto? ¿Tú no habías visto esto? Hostia... Es esta persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a no ser que esto sea fake, ¿eh? Que puede ser fake totalmente. ¿Cómo va a ser fake? Porque vivimos en el mundo, Javier, de 2024, porque yo tampoco me sé la cara de lava los al dedillo, porque puede ser una persona que se parezca o incluso puede ser cualquier trucaje. Pero podría ser también 100% real. Y es increíble la energía que se desprende de este vídeo. Sí, sí, sí. ¿No? Es que tú dices ¿Ha pasado algo? Tú dices Bueno, no ha pasado. No hay nada denunciable. Hay de esas imágenes que huelen, ¿no? Pero tú dices hay un tono, hay una energía. No me gusta lo que he visto. Hombre, hombre. No, 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 no. Coy, búscalo y ya está. Es torrente total, vaya. Y después los vídeos de con el risto de con los ojos como medio llorando. ¿Con el risto también has estado? Pero ¿cuántas entrevistas has dado en esa persona? ¿No has visto los vídeos del risto? No. A ver, que va acá el risto al sofá. Y son, ¿sabes de esta entrevista como un loco de la colina de silencio? De, ¿y cómo te encuentras? Devastado. Y de repente hay 20 segundos de silencio de ¿cómo me voy a encontrar? Me han dejado solo. Estoy, dice, dice, estoy muy mal, estoy muy mal. Y le dice, porque te sientes solo. Estás mal por haberte ido, por haberles dejado, porque te han abandonado. Y dice, no, estoy mal por sentir que les he abandonado yo. ¡Olé! Y le dice, y le dice el risto, pero escucha, pero tú, pero no te vas a ir, quiero decir, tú al final te vas a quedar independiente, en el grupo, tú vas a ir todos los días al final allí, igualmente. pero ya no es lo mismo. Sí, sí, claro, y dice, porque él no para de hablar de que les va a echar de menos a su gente, ¿no? Y dice, pero si tú vas a ir todos los días al final y te vas a quedar en el grupo mixto ahí que vas a ir todos los días. Quiere decir, los vas a ver, tampoco, dice, pero, All the fields. Dice, ¿el sentimiento de pertenencia qué es? Ese sentimiento... 20 o 40 o 40 años formando parte de esto, representando unos valores y ahora... ¿Y ahora qué? Estoy solo. Es... ¡De loco! Alejandro, mega, ultra, gracias, Guille, gracias. O sea, el tema es que no había... A mí lo que me da más coraje es que directamente la gente de izquierda no señalemos a este señor y le quitemos de aquí ya. No, pero espérame, espérate, es que en realidad no está acusado de nada, él, me da igual. O sea, yo esto tampoco hay que ser tan radical, yo quiero decir, hay que tener pruebas y hay que demostrar las cosas. Bueno, pues sí, ahí es evidentemente, no me jodas. No sé, él no ha hecho nada en principio. Bueno, yo no sé. Bueno, en principio Ayuso no ha hecho nada. Aquí hemos dicho barbaridades. aquí hemos dicho... no es lo mismo, no seas así. No, él tiene que haber, tiene que haber alguna prueba o algo. El tema es, yo escuché y esto no lo tengo. Claro, Que su capital se había incrementado de forma sospechosa. Esto es la prueba que a mí me parece bestia. Pero no lo sé, no lo sé. Yo tampoco sé lo que ha hecho Ayuso ni Almeida ni no sé qué y no tardamos ni un segundo en decir que son unos sinvergüenza, unos ladrones, no sé cuántos y no hace falta que tenga aquí a ti y a mí la sentencia del juez en la mesa para decir vaya tela. Que sí, pero en este caso ha sido el coldo, ha sido su asesor, que yo no sé hasta qué pan... O sea, hay una responsabilidad, como decía Don Fren, responsabilidad política, no es una persona. Tu mano derecha de alguna forma es responsabilidad tuya, pues si esa persona ha metido la mano en la caja, pues para adelante. Pero tampoco le llamemos a... Ultra Megabrasas. ¿Sabes? Yo qué sé. Ultra Megabrasas. Presunción de inocencia. Bueno, no sé. Presunción de inocencia. De momento. También te digo que cuando hablan sus excompañeros da la sensación de que algo saben. Algo saben. A mí lo que más me escandaliza de todo esto es cuando sale ahora al Facebook y compañía pidiendo todo el rato es que ya está bien que se ha robado. Pues, Paulo... Es el discurso que no... Eso es lo que no podemos hacer. Hablar ahora del PP y de que los... Dos Poulos, seis meses de golpe. Es que sea que tal problema. No podemos... Si nuestro discurso ahora es lo que me hace gracia es Facebook quejándose cuando ellos no sé qué, somos exactamente igual que Facebook y esa gente. Ahora lo único que queda es agachar la cabeza y decir a este señor y quitarlo es tú una vergüenza y el daño que está haciendo la izquierda y todo lo de todo. Hay que agachar la cabeza y decir, ¡Guau! Pero si esto está bien. Pues ya está. Eso me parece bien. Pero no se puede decir eso cuando tienes casos demostrados, demostradísimos de los que te haces el loco que echaron al casado por... Que sí, Javier, pero que no podemos encarar esta conversación de esa manera porque entonces nos convertimos en ellos. Somos como ellos cuando les dicen sois unos corruptos y ellos dicen no, y vosotros también. Y entonces entramos en una dialéctica de políticos de Chichinabo de tú más, tú más. No, lo único que queda es agachar la cabeza y decir, el daño que está haciendo este señor y todo esto a la izquierda, a la imagen de la izquierda y ahora hacer que tengamos entre comillas entenderme que agachar la cabeza y no podamos decir todos esos son unos delincuentes porque nos van a responder ustedes también y con razón. Ustedes también. Es terrible. Es terrible y es lo que hace más daño al mundo entero. Entonces, lo que hay que tener un poco de dignidad y no decir con las que tenéis vosotros hay que agachar la cabeza y decir vaya asquerosos y vaya imbéciles que somos. Pecharro mega gracia no, pero muchísimas gracia. Eso sí. Pero me tico casi en el prime. Ánimo chicos que ser autónomo es muy duro y vosotros estáis al pie. Muchísimas gracias. Hombre, yo me estoy quedando a cargo de que soy autónomo, vaya. Pero en estos casos no hay que hacer el tú más ni... Pero que no es el tú más que el tú más lo ha hecho el Feijó. Que sí, pero no responder no me haga el tú más es hacer el tú más también. Es decir, Feijó, es que es verdad, hemos hecho el ridículo por culpa de este señor y hay que hacer una limpieza aquí y no podemos ser igual que vosotros y no hay que decir bueno, pues tú te calles. Pero él ha pedido que entregue el acta y él ha dicho que no. Estoy hablando tú y yo, estoy hablando tú y yo, la gente que hablamos, la gente que tenemos la conversación como cualquier ciudadano normal, de oídas un poco y por encima y de tal. Entrar en mira estos que han hecho... No, no, no. Ese no podemos ir por ahí porque si vamos por ahí estamos perdidos. Yo creo que no... O sea, no me estás entendiendo. Perfectamente te estoy entendiendo. Entonces, el tú más no... Bueno, da igual. Perfectamente, perfectamente te estoy entendiendo. Yo quiero hablar de otro tema. El tema es realmente importante para mí. Batallas de restaurantes. ¡Oh! Ayer descubrí... Ayer estaba jugando yo a mis consólitas portátiles un ratito a la Switch y un ratito a la Steam Deck y de fondo tenía batallas de restaurantes. ¿Es el primer capítulo? No, llevan ya unos cuantos. No muchos, ¿eh? Tampoco. Eso es la sexta. Pero... Sí, es la sexta. Sí, creo que sí. Creo que es la sexta. Se confirma mi teoría de que es otra cosa. Jogda Cartas es un programa en la versión catalana en el que se valora el trabajo de la restauración. Quiero decir, el local, la cocina, la limpieza, el servicio, calidad-precio, ¿no? Todo eso. Bien. Siempre puede haber ciertas tensiones, ciertos piques, cierta estrategia a la hora de votar. Pero lo que yo estoy viendo en la versión de la sexta es demencial. El de ayer fue de no creérselo. O sea, yo no he visto nunca un programa con tanta violencia, tanta... En cada conversación era... Están a esto de pegarse. Todo el rato, todo el rato. Hay una persona que dio 18 ceros. ¿Sabes lo que es dar un cero? Quiero decir, era un restaurante... De cero a diez. Sí. El arroz. Está un poco duro. De sabor, está un poco duro. Cero. En plan, ¿pero qué hace? Cero. El mejor restaurante de ayer, con diferencia, creo yo, se sacó... Espera, que hice una foto porque es que no me lo podía creer. El mejor restaurante de ayer, tú lo veías decir claramente, este en el que mejor han comido y en el que mejor aspecto tiene todo, la cocina estaba súper bien. Nota media, uno con uno. Nota media, uno con uno. El chicote al final, normalmente, en la versión catalana, el protagonista, que nunca me acuerdo cómo se llama, el presentador, perdón. Mark, Mark. Protagonista, ante la duda Mark, ¿no? No, coño, es Mark no sé qué, lo dijeron ayer y hice la broma de los Mark, pero era Mark algo. Hace comentarios, o sea, no se pone el de protagonista nunca, pero sí que hace como algún comentario y qué te ha parecido este plato y no sé qué, y va haciendo como un poco para marcarla, que se vaya viendo de qué va la película. Aquí el chico de ayer estaba callado y callado, de vez en cuando preguntaba, está bien esto. Hombre, es que el chico te viendo el pano de la madre y me callo. Claro, había una persona, me callo. Había una señora que estaba, yo no he visto una persona más maleducada en mi vida, vaya, pero maleducada. Y se ha quedado el nombre de ayer, ¿no? No me digas. Dale a actualizar. No, yo creo que no, ¿eh? Porque... No, tienes que darle fuera de la caja de texto. Ay, perdón. Ay, perdón. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Perdón, perdón. Y decía la tía, yo con el dueño, en la primera visita le dijo a otro, yo contigo no puedo, no te soporto, no voy a poder. Y cada vez que tenía que hablar con esa persona o fuera de cámara o algo, decía, es que no lo soporto, es un imbécil, no puedo con él, no sé qué. Entonces fue a su restaurante y dice, es donde mejor he comido, donde la comida estaba mejor, todo bien, no sé qué, pero no puedo con él. Cero, 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 todo cero. Entonces, ¿de qué va esto? Y luego había otro que decía. Pero entiendo que, a ver un momento, pero entiendo que también ayer te cogió un programa especialmente violento, todos no pueden ser así. Creo que han habido tres y yo he visto este medio entero y otro a medias. Pero este es muy extremo, ¿no? Quiero decir, si ya en este todos son cero, el siguiente ya no hay menos. Había otro que decía, pues yo la verdad que, bueno, ayer la especialidad eran las migas, no era como el plato estrella, las migas un poco líquidas, no sé qué, pero bueno, pero yo he venido a jugar todos cero. Porque mi estrategia es esta, decía, y entonces a todos los restaurantes que iba ponía todos cero. Pero claro, este juego no es gran hermano, no es de hacer estrategia para ver a quién es. Es un juego en el que se balona la labor de un restaurante. Quiero decir, tú tienes uno y vas a... Pero que aparte... Que yo hubiera invalidado el programa y hubiera dicho, mira, no vale. Eso es lo que te iba a decir, que quiero decir, vale que haya un cierto pique por querer quedar mejor que los demás y que tu restaurante salga con más notas porque al final es publicidad, sale en la tele y la gente irá a tu bar. Esto, bueno, se entiende de, ah, te le cae bien, le va a poner menos notas, pero, quiero decir, de base, si tú castigas de forma indiscriminada a los demás, tú sabes que los demás luego te van a votar a ti también. Quiero decir, si todos nos ponemos cero, es lo que tú dices, bueno, cancelamos el programa porque no tiene sentido. Si vamos a jugar, si no, jugamos. Esto no tiene sentido. El Chicote, cuando... Si venía a romper el juego... Para los que no conozcáis el programa, es la valoración de cada uno de los miembros, luego al final las ponen sobre la mesa, ¿no? Delante de todos y luego hay una última etapa o un último paso en el que Chicote se va solo a valorar su puntuación y da una extra que vale mucho más, ¿no? Entonces cuando... ¿Chicote cuánto puso? Chicote, a este que le pusieron uno con uno le dio un 6,7. Para que te hagas una idea, casi, casi gana este. Quiero decir, porque era un restaurante que estaba bien. Es que aquí, mira, espacio, 1,7. Te juro que era un local que te puede gustar más o menos, pero estaba bien. Pero además, 1,7 es como quien da uno con uno. Cocina, 1,3. Y era la mejor cocina con diferencia. Comida, 1,3. Migas, cero. Quiero decir, ¿qué era del palo? Si está todo muy bien, pero una cosa, ¿estaba un poco salada? Cero. En plan, no, esto no va así. Pero que fueron a trolear. ¿Qué quiere decir? Evidentemente estaban todos troleando. El chicote cogió, cuando se iba a levantar, dice, ahora voy a dar yo mis puntuaciones. Dice, antes cogió, se levantó, sacó de la chaqueta los papeles y empezó a poner papel, 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 papel. Y dan todo de cero, 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 Dijo esto, estaban troleando todo. Dijo esto, es una vergüenza. Para la profesión, yo como, o sea, no sé a qué me he venido aquí, esto es una vergüenza, pero es que yo hubiera descalificado. Pero no la he descalificado porque ellos están provocando eso, quiere decir, cuando han cogido a estas cinco personas y las han puesto para el programa es porque sabían que iba a ocurrir esto todavía, quiere decir. Y luego, el último paso es que los meten en todos en una furgoneta con los cristales tintados. Como dice el ERECO, lo hicieron para que la gente hable de esto y está funcionando. Claro, pero que son locales que funcionan, que están abiertos, ¿sabes? Pues el último paso es que los meten en una furgoneta con los cristales tintados y van al restaurante ganador, pero ellos no saben a dónde están yendo porque no se ve nada hasta que no abren la puerta. Y ganó la maleducada. Yo me puse de una mala leche en plan, esta persona no puede ganar, no merece ganar. Maleducada. Claramente es tu programa favorito. Maleducada de una forma, pero de una forma. Es tu programa favorito. Ha entrado totalmente. Tan maleducada. Una persona tan maleducada. Ha entrado total. Ha entrado total ya. Están ganados. Decía, ¿qué te ha parecido la comida? ¿Cómo decía? ¿Qué te parecen las migas? Bueno, pues está un poco salada, no sé qué. Bueno, a mí me da igual, porque lo que tú pienses me lo paso yo por el coño, ¿no? En plan, bueno, pues vaya valoraciones, ¿no? Era así todo el rato. Era así todo el rato. ¿Qué quiero decir? Repito. Pero que no entendieron el juego. Es como si tú juegas al parchís y empiezas a tirar la ficha en diagonal. Sí, que sí, que sí. Yo juego a lo mío y vosotros... Que sí, que sí, que sí. Terrible, terrible. Pero lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron los del programa, lo buscaron. No vale, no vale. Que jueguen bien, que jueguen bien. Pero fueron a buscarlo, claro. Que jueguen bien. Esto no fue un accidente, esto estaba provocado. Esto no puede ser... Que jueguen bien. Y había uno que se llamaba Carlos y le decía otro rato, pero Antonio, no sé qué decía, mira que me llamo Carlos, que ya está bien, no sé qué. Bueno, a mí no me levanten la voz, que me estás amenazando. Pero te tocó un programa especialmente violento. Pero que ya está bien, que me estás tomando respeto. Y dice, que yo no te he dicho nada, Antonio. Uf, a los 8 a propósito, que me llamo Carlos. Pero claro, tú el que viste es demasiado parodia. Ahí estaban forzando la maquinaria. Yo ayer, ayer no, antes de ayer, me escandalicé con la primera y con el cantizano, tú. Pero muchísimo. El Uncharted. El Uncharted cada vez tiene los ojos más chiquititos, también te lo digo. ¿Sabes lo que pasa con esto? No quiero beber. Pero tú sabes cómo cada vez tiene los ojos más chiquititos, se le están quedando los ojos de Bobby Gothic. Porque cada vez que, tú sabes lo que pasa, a medida que te va pinchando la cara, la cara va creciendo, pero claro, los ojos no. Entonces los ojos cada vez tienen menos espacio. Pero no, está estupendo el cantizano, la cosa como con Tich. Pero, pero que el otro día me escandalicé tanto viendo la tele, estábamos Miriam y yo comiendo en un cocido y fue como no nos podemos creer la poca vergüenza que están teniendo estas personas. Eso es cuando te sientas a comer y acabas sudando, ¿eh? ¡Oh! ¿Sabes cuando de repente estás viendo un contenido y tú dices claramente esto lo ha pagado el lobby de lo que toque? El lobby loco. ¿No? ¿Qué hace el cantizano? Tiene, bueno, estará ahora o dentro de un rato, tiene un magazine de esto por las mañanas. Eh... Y de repente, ¿sabes dónde está la noticia de bueno, vamos a hablar con Paco de Valladolid, me invento, que tiene un problema, ¿no? En su garaje, en su calle, porque no sé qué, típica cosa es sucesos de chichinabo un poco locales, ¿no? Pero bueno. ¿De repente? Era en plan, bueno, los patinetes han venido, ¿no? Y parecen que son una solución para la descongestión en las ciudades, para la contaminación, para no sé qué, ¿no? Parece que han venido para quedarse y que tal, pero también están teniendo muchos problemas. Bueno. Y de repente, empiezan a dar datos. Pero Javier, ¿cuántos muertos? ¿Solo este año han muerto? Y a mí eran 12. ¿Sabes cómo? No, pero seguro que han muerto media docena. 24 porque se le han caído maceta en la cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son buenos. Yo qué sé. Bueno, es que este año ha habido no sé cuántos accidentes por culpa de los patinetes. Bueno, y por la bicicleta y yo si salgo a la calle y me tropiezo, lo mismo. Y dirán, por culpa de las aceras, este año han muerto 24 personas que se han tropezado y se han roto la cadera y luego han muerto. Beto sabe. Pero de repente, han muerto no sé cuántas personas. Como han muerto. Claro, tú no sabes mucho de patinete o una persona mayor un poco y de repente tú escuchas por la tele es que este año han muerto 20 personas en España por los patinetes. Un peligro los patinetes. Ojo, hay que acabar con los patinetes. Han muerto no sé cuántas personas empiezan a dar datos a bien y yo decía, pero esto qué es. O sea, ¿por qué? ¿A dónde quiere llegar todo esto? Y de repente hablan con Paco. Mirá el RECO, dice, ¿cuántos coches ha habido por culpa de los coches? Y de repente, y de repente hablan con Paco, no me acuerdo, de la OFA o de donde sea, que todo esto viene porque Paco está poniendo cámaras porque en su calle hay muchísimos problemas con los patinetes. Punto uno. Los coches se están rayando por culpa de los putos patinetes. Hubo una vieja el otro día que se llevaron por delante y están en el hospital. Y esto es un peligro, hay que controlarlo ya. El gobierno tiene que hacer algo ya con esto. Bueno, en Cataluña sí. Porque él no, en las calles y todo, pero de rollo hay que acabar con esto. Y miren, ellos estaban moviendo la tele en plan. Pero él, él que defendía. Él dice que en su calle hay muchísimos problemas y muchísimo peligro por culpa de los patinetes. ¿Cuánta gente va a morder eso? Porque hay muchos atropellos. Porque el otro día tú te puedes creer que se llevaron por delante una vieja. Es que es una desgracia. Es que podía haber ocurrido... En realidad es una desgracia. Bueno, ya, ya, pero ¿y si se la llevan con un coche? ¿Qué hacemos? Es decir, mejor que la atropellen con un patinete que la atropellen con un coche. No, quiero decir, le ha puesto... Javier, fue de repente media hora de programa de cuántos muertos hay a causa de los patinetes, cuántas lesiones, los coches rayados no se pueden transitar, van por las calles los putos locos, el gobierno tiene que hacer algo, la situación es insostenible y muy peligrosa para la ciudadanía y de repente fue media hora de... ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué estaba viendo al puto loco ese que es claramente un hijo de la gran puta? Hombre, es un señor Javier que es el típico señor que tendrá una pensión o algo, tiene mucho tiempo libre y entonces dice voy a poner cámaras para denunciar a la gente. Voy a estar todo el día dando por culo de los patinetes y voy a hablar con el consejero de mi comunidad para decir... Bueno, es que hoy he tenido una reunión con el consejero de la comunidad, no sé qué, es muy simpaticísimo y le he planteado el problema y me ha dicho que van a tomar cartas en el asunto en plan que el consejero le ha dicho venga, su norma este que viene a decir que le han rayado el coche con el patinete ¿sabes lo que te quiere decir? Fue una cosa pero fantasmagórica ¿Cómo no te rayan el coche con un patinete? ¿Qué sé? Porque lo tiene aparcar en la calle y te pasa el patinete da igual que a él le rayaron el coche un mongolo que no hay más un estúpido en plan ¿Por qué estamos viendo esto? Y claramente Está en el chat todo el mundo a favor de prohibir los patinetes ¿Por qué están locos? Pero claramente como el lobby de los coches alguien estaba pagando alguien estaba pagando eso alguien estaba pagando todo ese contenido porque no tenía el más mínimo sentido media hora de televisión española haciendo un reportaje de cuántas personas mueren en España por culpa de los patinetes Dios mío de mi vida igual los patinetes yo no uso patinetes ni quiero patinetes pero no tiene sentido Está todo el mundo en contra yo rompí un retrovisor con el patinete pero Mario bueno pero Mario me hace gracia todas estas cosas de bueno es que yo hubo un atropello en mi barrio con el patinete vemos cuánto atropello y gente muerta por coche quiero decir cuando se dan los datos de atropello y muerte de patinete es ridículo porque mucho más o sea si vamos por ahí en plan cuánta gente muere en moto me gusta el Bainida dice joder estáis muy alejados de la realidad al ser famosos dice los patinetes están descontrolados por las calles acera vía pública que si Bainida Bainida por supuesto hay que adaptar las ciudades hay que controlar a mí me parece estupendo incluso que se le pida a los de los patinetes y las bicis que lleven un seguro igual que llevar de la moto un seguro por si atropella a alguien si nadie está diciendo que no ya topísimo y por supuesto que cada vez hay más patinetes la peña va a lo loco hay que poner carriles hay que poner señales hay que multar incluso a los que vayan a lo loco no se trata que no hay una nueva porque en los patinetes hay que estar asegurado no no por ley no pero habría que hacerlo pero quiero decir hay una nueva realidad ¿no? que hay que regular de alguna manera para que no sea esto la selva si eso es de cajón eso está bien ahora en el momento que en la tele hay un reportaje de media hora diciéndose la mente este año han muerto 20 personas por los patinetes ha habido 70 viejas atropelladas ¿son la solución los patinetes realmente o son un problema? bueno ¿qué está pasando? he tenido que hablar con el consejero de mi comunidad porque los patinetes están descontrolados y nos vamos a matar son un peligro para la vía pública y para la sociedad en el momento que el discurso pasa a ser en ese tono y de esa manera creo que no tiene sentido creo que se está haciendo otra cosa diferente no se está diciendo regulemos los patinetes que me parece fenomenal no se está diciendo obliguemos a la gente que va en patinete a tener un seguro a terceros por si atropella una vieja que me parece fenomenal eso está estupendo yo espero que haya un vídeo grabado por el hostelero este que me dice de las calles en los que un patinete casi atropella a una vieja la vieja esquiva con alegría no me he librado menos mal y entonces otro patinete aparcado allí explota y se la lleva por delante ¿no? como una trama la trama definitiva total 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 mira bien Flaber menos mal dice entiendan al pui por dios lo preocupante es que la tele pública está manejada por los lobbies efectivamente no estoy diciendo que no haya que regular los patinetes no estoy diciendo que la gente vaya a lo loco pero no podemos plantear que hay un problema en nuestra sociedad porque los patinetes van locos y hay un problema de seguridad en plan no hombre no esta realidad tampoco existe esto es como quiero decir es exactamente el mismo caso de la primera haciendo reportaje de los pisos ocupados para meterle miedo a los viejos ¿sabes lo que te quiero decir? y que contraten seguritas feria de bobos gracias y esto es lo mismo pero con coche y patinete es lo que quiero decir creo que es evidente llevo un rato pensando te quería decir algo y se me ha olvidado ¿has visto el vídeo de Jordi Wilde con el policía? no, no sé de qué me habla si quiere vaya el otro día entrevistó a un policía y hubo un momento en el que le preguntó por los pisos ocupados supongo que esperando la clásica respuesta de hay que estar asegurado porque los pisos y era en plan no, no, no si te vas si es tu morada decía el policía si es tu morada si establece morada esto como hablan los policías en el aplicativo si es morada no pasa nada quiero decir si te vas una semana o dos días o dos semanas de vacaciones pero tú vuelves y hay gente viviendo ahí si tú demuestras que es tu morada ningún problema esa gente se tiene que ir y punto y si tengo una segunda residencia bueno, igual quiero decir si te demuestras que es morada si tú tienes un piso al que vas los fines de semana o vas de una vez cada mes o algo así tú puedes demostrar que es tu morada ahora decía si es verdad que si tú tienes un piso en la montaña que vas una semana al año pues si hay alguien que la ocupa es posible que se establezca su morada y entonces te va a costar más pero claro es que entonces a lo mejor ese piso no es realmente tuyo pero decía pero en principio no y dice además los ocupados son muy listos porque ya van normalmente a viviendas que pertenecen a bancos o algo así y no son tontos sabes que si tú vas a un piso de alguien que se ha ido el fin de semana a la playa te van a echar te va a venir la policía y te va a echar y claro era un discurso del Jordi igual diciendo bueno hasta aquí hemos llegado ¿no? arroba policía pero si es que pasa siempre quiero decir incluso en la tele y tal cada vez que hablan con un juez con un policía cada vez que hablan con alguien normal no con un tertuliano suyo siempre dice pero que este problema no existe pero sin embargo todo el rato está en la tele las aseguradoras todo el rato lo ocupa la ocupación un problema es que no existe muere más gente por patinete en España seguramente ¿qué? pero es lo mismo que lo de los patinetes son los lobbies son las marcas controlando este tipo de cosas para hacer ese discurso todos los días es que así es así totalmente vaya no hay más pero es lo chungo una cosa es el llamamiento y otra es la ocupación claro eso es lo que decía él vosotros mirad y cada vez que hablan con un juez con es que de hecho recuerdo una vez no tengo los datos mira lo que dice el Miguel esto es muy fácil ¿cuánta gente conocéis que le hayan ocupado su casa donde vive así que no puede ser si tú vives ahí ¿cómo te van a ocupar la casa? otra cosa es que os quedéis todos como en arma de tal guato pero que a la que a la que hablas con un juez o con alguien que trabaje en esto te dice a ver ¿existe la ocupación? no existe pero la ocupación en la que es un problema real para una familia que le quitan su casa y se queda en la calle esto no existe cuando esto ocurre va la policía y lo echa en un momento esto no es mentira siempre lo cuentan y siempre lo explican pero bueno no conozco ni amigos ni amigos de amigos ni conocidos de amigos pero hay mucha ocupación que es mentira pero en serio que lo de las alarmas y todo eso todo el rato venden el miedo de que te ocupen la casa ¿sabes por qué también? bueno porque es fácil meter el miedo bueno sí sí pero a mí me da la impresión también de que últimamente es que hay muchas más empresas que se han metido en la seguridad es decir y las cosas de familiares y domésticas las aseguradoras todas tienen ahora ¿no? como que todo el mundo se ha montado el suyo es que incluso Movistar ¿sabes lo que te quiero decir? las de telefonía están a tope como que hay muchas empresas que daban servicios concretos de una cosa y ahora se están pasando a servicios totales familiares o de hogar o lo que sea y lo mismo te hacen el seguro si te rompe la ventana que no sé qué y yo entiendo que a la vez ¿no? habrán visto que hay por ahí más negocios y entonces todas están apretando y todas haciendo más publi Movistar y no sé qué no sé es una locura pero bueno las camaritas y las cosas de vigilancia que todo el mundo ponga la alarma de la niebla ¿sabes? la que tira el humo que te llena la casa a mí me gusta a mí me parece la más ingeniosa realmente es que está muy bien pensada esa no puede robar lo que no ves bueno que se cierre todo y que se cierre todo que salgan unas persianas y se quede todo el mundo dentro bueno pero y si eso hace que el ladrón no pueda salir y pasa del robo a ocupación pues no encuentra la salida piénsalo esto te lo conté que en la casa era más keyword y cuando fui la última vez ¿te quedaste? no pero ahora vive en el Raval ¿sí? tienes doble puerta cuéntame más ¿en su piso? ¿su casa? ¿sí? esto a lo mejor no te hubiera dicho que era su casa lo mismo no quería que se contase este pero bueno tampoco es ninguna información muy sensible el otro día fui a casa de una persona una persona una persona que su puerta tiene primero como una puerta metálica como un muro de un búnker en el portal o sea adentro en el cuarto piso pero como de búnker total de la guerra y luego hay una puerta normal de casa pero es la típica puerta antiocupa que mientras el piso estaba aquí han tenido que poner y en su edificio prácticamente todas las casas tienen eso ¿you know what I mean? todas tienen como búnker búnker total no el Raval está para tirar el Rastarracín lo sabe el otro día lo robaron puso una denuncia y todo ¿eso qué pasó el Rastarracín? bueno nada supongo que va a hacer ¿no? porque el que te robó se fue corriendo lo que sea y ya está ¿no? o como fue aquello que por cierto Rastarracín te lanzo más temas a la vez para que no puedas contestar en un solo mensaje ¿qué es lo que te ha mandado del GranTú de Direct Drive? que el otro día te vi que estaba abriendo la caja o sea quiero decir ¿te la has comprado o es que te has mandado algo? dice que está currando ahora no puede hablar sí puede hablar está aquí perfecto vaya en su curro se le permite en su curro se le permite dice jaja el que los instaló vendió y le manda cosas las marcas y todo eso lo estoy preguntando eso lo estoy preguntando vaya maquinote eso lo estoy preguntando es que el otro día el otro día vi que un bueno un friend suyo me he comprado a mí no me manda ni la gracia vale el otro día estaba contando que un suscriptor un seguidor suyo le regaló no me acuerdo que era pero algo de un volante bueno y ayer o antes ayer eso vi la miniatura no he visto el vídeo pero vi me salió por ahí la miniatura de que estaba probando el del gran tour dice yo conozco un caso de ocupación los padres de la novia de un amigo mío tenían un piso alquilado en el poblano y durante la pandemia tenían que renovar el contrato pero querían dejarle el piso a su hija y le dijeron a los inquilinos que tenían que irse pero el día en cuestión no se fueron y dejaron de pagar los dueños denunciaron a los dos meses los mozos le echaron ¿ves? arreglado dos mesecitos que por supuesto que la ocupación existe como cosa esto es otra vez como lo que también te digo de los patinetes esto es claro si llamamos a esto ocupación que supongo que sí claro que ocupación se ha jodido pero que quiero decir que de nuevo existe la ocupación si hombre existe existe ¿hay algún caso? coño claro que habrá algún caso es un problema que está a la orden del día por lo cual nuestra sociedad ahora mismo tiene que dar un paso al frente o un paso atrás y replantearse cómo solucionar este problema de primera necesidad no no ni de fly esto no no está ocurriendo no estamos en ese punto eso es lo que es mentira ya está hombre lo que habría que prohibir los fondos buitres prohibir de ley y luego lo de ¿sabes lo del precio de la vivienda? que ya está la ley aprobada del tope o sea en principio sí pero tope también te digo en principio a partir de marzo ¿no? creo que a mí ya no me pueden subir el alquiler más de nuestro punto de golpe bueno espérate lo tiene que solicitar la comunidad autónoma Madrid ya ha dicho que no que no que pasan que cada uno que ponga el piso al precio que quiera se lo tiene que solicitar la comunidad autónoma y tiene que darse una una casa son como en zonas tensionadas aquí en Cataluña si lo habrán pedido ya en Cataluña porque la web incluso está tú sabes que hay una web donde va ¿sabes cómo va esto? no, no me voy a dar cuenta o sea la movida entre otras cosas no me sé los detalles pero por un lado no te pueden subir el alquiler de golpe más de no sé cuánto pero además hay una movida que tu piso según X características que no sé de qué dependen entra en un baremo es decir tú tienes que ir a una web que hay buscar tu casa y ahí te pone cuál es el máximo que te pueden cobrar por tu puta casa en plan no te pueden cobrar más de esto directamente pero no te van a trabajar no, no, claro que no entonces Miriam se ve que ya miro mi casa nuestra casa y nuestra casa está entre entre 800 y 1200 y pico por lo tanto te caes yo de momento me caes porque yo estoy pagando a la 1100 sí, pero el otro día salía que hicieron unos cálculos en la nada los periodistas decían mira en Valencia en esta zona por ejemplo por ley mira, mira, mira al Lugiro dice a mí me salen 200 cucas menos grande Lugiro pero le sale o se lo van a rebajar bueno, yo entiendo que se refiere a que le sale y se lo tendrán que rebajar yo te estoy hablando de eso que miraron una zona de Valencia y decían mira, este piso por ley por la zona el metro cuadrado da igual debería costar 680 y valía el alquiler 1100 claro pero es que lo hablaba con Laura a raíz de ver esta noticia yo cuando vivía de alquiler hace no mucho quiero decir que ahora 4 o 5 años nosotros pagábamos no llegaba a 700 euros por un piso que estaba muy bien no sé qué yo pago 2400 entre 4 bueno, claro bueno, claro lo dice quiero decir que en muy pocos años han subido los alquileres de una forma cuando los sueldos no se han tocado casi es demencial es demencial esto hay que hacer como los de los tractores tío como los tractores y salir todo el día a la calle y a dar por culo hasta que no va a ocurrir hasta que los bancos vendan todos los pisos que tienen no va a ocurrir no va a ocurrir porque estamos jugando de Street Fighter yo primero pero Dani muchísimas gracias bien los agricultores pero es una puta broma dice en Cádiz Capital es imposible alquilar un precio razonable en Cádiz Capital dice y ya no es que sean caros es que veo algunos anuncios el otro día os conté el del balcón el que era un balcón un doble balcón cerrado que alquilaban por 400 euros ayer vi uno que era como un cuartucho de 20 metros cuadrados si llegaba que la cortina de la ducha daba con la mesa donde tenía el ordenador el portátil una cosa y decía no hay baño si quieres ir al baño tienes que ir fuera a un pasillo que está ahí y también no sé si eran 400 o 500 euros asqueroso vaya ese es ese es Durumbás ese tiene que ser es una broma el trastero es que esa gente había que ir y meterle a la cárcel un mes decirle como que alquila un trastero usted a la cárcel es un delincuente fuera o se va a ir a vivir allí un año como mira yo voy a hacer de juez de películas ¿sabes? partimos niños por la mitad un poco es una broma es una broma es una broma pero bueno esto es lo que queréis los liberales esto es lo que queréis esto es lo que queréis los liberales esto es lo que queréis libre mercado no cada uno que ponga los precios como quiera no los edificios que los compre quien quiera el que tenga dinero que compre todo ya está y si no pues te va a vivir en Móstoleta y ahí a Letras Radio si puede y ya está y coge todos los días al metro como todos los curritos ya está esto es la única solución que nos dan que nos vayamos a tomar por culo para que vengan ellos a tomarse cubatas ya está arreglado eso sí los mismos que lloramos todos los días a la que llega un fin de chamelite de vacaciones nos vamos a coger un AirBnB a otra ciudad esto es verdad que le den por culo lo que hay que acabar es con AirBnB lo que hay que hacer es no coger un puto AirBnB nunca más en la vida amigos y cuando nos vayamos por ahí un fin de semana a Sevilla a no sé qué coge un puto hotel ¿sabes? tú lo hiciste hace poco claro yo soy primer culpable que te crees que no lo sé porque te crees que he dicho este ejemplo Durumbach dice pero en Madrid se quitó la célula de habitabilidad en 2018 esto es verdad es muy bestia no esto no tengo ni idea pero que hay que acabar con AirBnB yo todos los días que sale el vídeo del AirBnB en la tele mira una rabia cuando vas a un hotel es que lo del hotel es muy duro con un niño te dan por culo por comprar una habitación para el niño ¿sabes? o sea esto es así literalmente estamos como estamos por AirBnB sí, sí, sí por cien vaya no sé sí, sí, sí bueno yo sí lo sé nadie se planteó los pisos de alquiler turístico de esta manera hasta que llegó AirBnB y lo hizo como una cosa súper fácil que sí, que sí pero al final de nuevo estamos echando la culpa al currito ¿cómo que al currito? ¿dónde tiene el currito aquí? ¿cuánta gente tiene pisos para alquilar en Airbnb? Airbnb es decir es que estamos hablando lo mismo es decir que la culpa es de la gente ¿no? de AirBnB estoy diciendo ah, vale, vale llevo una hora diciendo la culpa de AirBnB y la gente que luego lo consumimos evidentemente no me refiero al que lo pone que también evidentemente son empresas claro lo que dice Kira sino que nosotros vamos que nosotros estamos todos los días rejando pero a la que hay que irse un fin de semana vamos a buscar un pisito ¿no? porque ya un hotel ¿quién va a un hotel hoy en día? eso es muy caro y muy antiguo nos pillamos un pisito y estamos tranquilitos nos pillamos un pisito en el que podía ir viviendo una puta familia en esa ciudad ¿eh? pero a la que nos tocan las cosas nosotros estamos todos los días por busheando estamos todos los días ¿eh? pero a la que le damos un piso de nuestra abuela en el centro de una ciudad ¿a quién se lo vendemos? ¿a la pareja que viene que quiere quedarse o al fondo buitre que nos paga 50.000 euros más? al fondo buitre ¿no? y decimos que le den por culo hay que regularlo a ver si nos miramos un poquito más amplio son muy útiles cuando vas con críos en hotel con dos niños es imposible creo que pone alquilar dice en Bilbao solo puede haber un Airbnb por edificio y tiene que ser un primero muy bien hecho pero ¿por qué un primero? ¿porque abajo no moleste o qué? supongo así uno por edificio me parecen bastante ¿no? uno por edificio está bien uno por edificio es razonable en plan de este edificio hay un piso que es por si quiere venir gente para entrar y salir me parece razonable lo que no puede ser no puede usted tiene usted la libertad si tiene el dinero de comprar todo el edificio porque tiene salida directa a la calle ¿no? para no molestar claro pero eso es razonable eso es razonable eso es una ¿no? no tengo los datos pero así a bote pronto me parece razonable pero lo que no puede ser no libertad total al que tenga dinero si hay un banco que tiene dinero y puede comprar todos los pisos porque los compre bueno no a ver si os pobres vosotros ¿no? es que esto es así yo me tuve que pirar dice José de mi piso porque vendieron a un fondo de inversión y ahora me está reclamando 70 euros de luz de cuando yo ya no vivía allí manda webs está está la vida para tirar está la vida para tirar como dice en Sevilla las monjas que hace pasteles han puesto cuatro habitaciones como el MNB ole el tema de los pisos turísticos en Cádiz es algo que es del loco no tenemos solo para construir y en los barrios no encuentras bueno Emin o sea tú piensa eso en Cádiz imagínate en Barcelona o Madrid una ciudad ya grande grande de verdad esto está empezando a ocurrir ahora o desde hace no demasiado en Cádiz en sitios como Cádiz pero imagínate en una ciudad grande 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 de verdad Madrid-Barcelona o Sevilla es pero os lo juro por mi vida yo nunca me he sentido tan agredido o sea yo todos los días salgo de mi casa y están los buzones llenos de panfletos de compro edificio entero da igual que esté habitado da igual el precio pero así de en plan ¿quién es el dueño de todas estas casas? tú me da igual que tenga gente viviendo ya me la apañaré para pagarte tanto dinero que os salga cuenta de Charley y pelearos vamos a hablarlo es de loco pero es así en mi calle todos los edificios que sean ¿no habéis visto Málaga? claro, claro todo, todo, todo pero todo así y no pasa nada y me hace muchísima gracia que siempre evidentemente esto es un punto egoísta y a mí me enerva mucho esto y me hierve la sangre porque evidentemente me toca está claro está claro que hay otras injusticias en la vida mucho más importantes que estas que me sudan los cojones pero la vivienda es principal bueno, vale pero que está claro que esto es porque me toca pero del mismo modo es increíble como cuando hablas con gente los que menos les preocupan son los que no les toca ¿sabes lo que te quiero decir? cuando tú hablas con gente y no le hierve tanto la sangre con esto es porque ya tienen casa bueno, claro yo estoy tranquilo yo pago mi hipoteca pago menos que tú pero aún así soy consciente tú hablas con la gente en plan bueno, no sé en plan pero tú dónde vives yo es que eres de un piso de mi abuela no, pero tú dónde vives yo es que tengo una casa que la compramos hace tal porque mis padres me dieron un dinero y entonces no sé qué no, pero tú dónde vives yo es que vivo en Móstoles no sé qué entonces no hay ese problema de la vivienda no, yo es que me fui a vivir no sé dónde y vivo con un jardín no sé cuánto porque vengo todos los días en coche es que está está comprobadísimo 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 pero bueno así somos las personas es normal tampoco pasa nada yo tengo un amigo que vivía de ocupa en un piso de fondo le dieron de mil euros por salirse me gusta ganador me gusta el auténtico oye pues yo me voy a ir me voy a ir a ver Dune dejemos de blanquear ello Juan justo lo contrario ¿no? que diría yo ¿me puedes ir? tú puedes ir tú puedes ir yo quiero ver tu ave Dune y yo voy a ver Tifa la verdad yo te hice un vídeo ayer de los monitores lo has visto que te lo pongas que me de la espalda tú hice un vídeo hostia mira mira la auténtica fantasía final esto se ve así oh está para bueno como el de 32 de esta semana es de eso luego la lié porque es de esos videos que grabas con el iPhone y salen como apagados y dije ah pues le voy a subir la saturación y mira como está que parece que va a salir en llama el sofá el sofá pero mira que buen monitor las cosas las cosas como son buenos monitores bueno 1600 euros de monitor estaría bueno que fuese malo tenemos dos aquí el de 32 y el de 27 hoy va a jugar Puy en el de 32 que lo estuvimos probando ayer y te digo una cosa fino fino bueno claro un monitor OLED QD OLED se ve increíble las cosas como son se ve se ve de auténtico lujo así que yo lo tengo aquí montado mira 120 hercios el de este llega a 240 de 32 y el de 27 pulgadas este el pequeñito donde tenía puesto el asesino este llega a 360 hercios de los que puede reproducir lanzar el sistema PlayStation que maravilla los no 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 está muy bien la verdad es que se ve estupendo yo estoy viendo aquí al perro este al red mira te quería enseñar también me gusta mucho esta función de Final Fantasy 7 Reverse un dato que os voy a dar por si no lo sabéis cuando entráis en el menú de pausa veréis que abajo sale el contador de tiempo de la partida te lo pongo a ver si te lo pongo veréis que sale abajo el contador de tiempo de la partida yo soy muy de dejar ahora me centro yo soy muy de dejar la pantalla en pausa e irme a comer o lo que sea entonces yo pensaba buah esto me va a distorsionar ¿sabes? las métricas de mi partida aquí va a poner mucho más tiempo del que realmente he jugado cuando deja el el juego en la pantalla de pausa aquí mucho tiempo sin que se mueva nada se pausa el contador ¿ah sí? el juego entiende que la dejan pausa y te ha ido a cagar que no está jugando y dice corta corta esto no lo cuente entonces no sé cuánto tiempo tarda ahora es que toca el mando y se ha puesto a moverse que ayer os comenté esto pero se pausa y eso es ayer os comenté esto y os lo quería enseñar mira así es un un QD OLED tradicional así como apagado triste y este es el nuestro que mira que ordenadito hay que ser ordenado en la vida pero estás viendo que la diferencia sobre todo es que pasan de ser más verticales a más horizontales son más cuadrados los píxeles y además el lunes os cuento más el lunes os cuento más pero es importante la seguridad esto es como los seguridad no que vienen plata no sé pero bronce sí bronce sí que vienen con como muy asegurados ¿sabes? por si a alguien le da miedo lo de la retención de imagen y tal lo tienen muy en cuenta no no pero quiero decir que tiene como una garantía especial de años que sí que sí que todas las cosas OLED tienen una garantía y además antes lo he estado mirando solo 1.500 1.600 euros regalados antes lo he estado mirando y tiene 1.000 modos o sea ¿sabes que tiene un modo para que no se te queme la barra del Windows? Windows o sea si te vas a la parte de cuidados OLED o de OLED como lo quieran llamar tiene una serie de sistemas de ¿quieres que identifique la barra del Windows y que va un poquito el brillo para tal? ¿quieres que identifique los logos? no sé qué esto no podemos decir que lo enviamos ya de vuelta iba a decir algo y ya me lo quedo ah no ya sé lo que estás diciendo oye MSI os llegaron los monitores y que digan no, que no ha llegado nada el like y dislike ya podemos hacerlo otra vez ¿no? quiero decir ya pasa el tiempo suficiente para la broma de no hacerlo mal ¿no? ¿pero qué pasa? oye que me voy a ir al cine que me han puesto ahí eso es de tarjeta de plata no sé qué y realmente es que deberíamos hacer el like y dislike otra vez ¿no? yo creo que ya se puede ¿no? o sea no ha pasado el tiempo suficiente como para hacerlo y el like y dislike está lo suficientemente muerto ya como para que lo hagamos nosotros otra vez ¿no? el Jailpussi no quiere yo creo que ya es vigente yo creo que hemos dado el suficiente tiempo ¿no? ¿o qué? ¿o qué? gente yo me voy ¿eh? se queda el puño aquí jugando con vosotros volvemos el lunes bueno yo vuelvo el lunes con los lanzamientos del mes de marzo de los streamings gente pasadlo muy bien ¿eh? recordad fear is the mind killer a ver un momento que ahora me he quedado yo aquí solo a ver mucho ¿tienes cash? ¿tienes dinero? ¿tienes efectivo? yo creo que no ¿no? mira un momento bueno puedo ir a un casquero espérate a ver un momento ¿te pides la cartera? no mira yo de dinero físico de esos metálicos lleno el trabajo la verdad voy a ver a alguien de aquí en el cine es muy pronto ¿no? ah espérate a ver muchas cosas moladito tengo que cambiar la categoría la categoría moro es que no hay que usar efectivo en el cine ese voy a sacar dinero ¿en serio? ¿no puedes pagar con con tarjeta las entradas? no las entradas las tengo claro lo que no se puede es comprar las ah las palomitas las palomitas las trispetas gente venga venga vaya bien ya nos contará